Siento bravo, recién enviado, metelo volumen ¡Escucha! Hey mami, te gusta este ritmo DJ Arturo Mez Una elegancia en los mixers DJ Arturo Mez Un herm malin Je ne veux plus être ta reine A toujours le dire Ce que je dois faire Je crois être ta mère A toujours le dire Que si pas cher Eh-a La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Eh-a Ay mira que rico está esto Tú lo sabes que es así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video